Se mejora significativamente la visibilidad desde todos los puntos del recinto ferial para poder disfrutar del espectáculo que se va a desarrollar. Y también hay que poner encima de la mesa que es un diseño escénico que se apoya mucho en la luz, en todo lo que tiene que ver con la iluminación LED y con las pantallas.